Bueno, no se pueden perder Entre Sombras porque está increíble. Hola a todos, bienvenidos a CaracolTV.com y seguimos aquí infiltrados en las grabaciones de Entre Sombras y ahorita estoy con nada más y nada menos que con Flora Martínez, bienvenidísima. Muchas gracias, qué rico tenerlos por aquí. ¿Qué tiene Julia que tuvo el poder de hacer regresar a Flora Martínez a la televisión y a la pantalla? Tiene que tener un poder muy grande, ¿cuál es ese? Sí, ¿sabes? Julia es un reto porque es un personaje muy complejo, es un personaje contradictorio. Es un personaje de esos que usualmente no escriben porque los personajes o son buenos o son malos y Julia es absolutamente compleja, es una mujer que es firme, es una gran esposa, es una gran profesional pero le pasan cosas como nos pasan a los seres humanos, es un personaje imperfecto y me parece muy lindo que esos personajes empiecen a salir porque yo creo que en el mundo nos han acostumbrado a creernos que hay un ideal específico como el que hay que ser y yo creo que es muy sano poder ver a seres imperfectos en la pantalla y decir, bueno, ellos también se equivocan y amarlos con sus errores y de pronto aprender a ser más flexibles con nosotros mismos. Totalmente. Por último, una invitación a que no se pierdan ni un solo detalle en Tres Sombras que pues va a estar muy bueno. Bueno, no se pueden perder en Tres Sombras porque está increíble, hay unas historias de amor espectaculares y todos los personajes, bueno, Margarita, Rodrigo, Patrick, o sea, un elenco espectacular, no se lo pueden perder. Y porque regresa Flora Martínez a la pantalla, por supuesto. Bueno, también, por eso, no se la pueden perder. Chau.